no te voy no te voy quieto rojo quieto rojo al huevo al huevo al huevo al huevo venga arraste al huevo al huevo al huevo ¡Tabla! 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 ¡Dale! ¡Acomódense! ¡Ahorita va, Pablo! ¡Acá abajo! ¡Ahorita! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡A abajo, Pablo! ¡Corre, corre, para abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerro! 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 ¡Salve! 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 ¡Salve el equipo de que meta los birray! ¡Bajo la empujada y salió de fuera! ¡Abajo, negro! ¡No la suelta! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, Manu! ¡Vamos! 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 ¡No vayan todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Román y Tiziana Román y Tiziana Román y Tiziana Román y Tiziana Román y Tiziana